hola que tal saludos saludos para todos y pues vamos a empezar la semana como siempre les había dicho que iba a ser una cacería de billetes pero me falló me falló tuve que desviarme y entonces hoy viene aquí con la cacería de coras pero si lo puedo hacer en la semana lo hago hacemos dos esta semana vamos vamos a ver qué es lo que podemos hacer y estuve averiguando lo de él las monedas de cinco centavos que vimos una información medio rara y si si hay información acerca de esa de esa variedad o error la manera que le quieran llamar min mark estado se llama y si es cierto es una moneda escasa de cinco centavos donde utilizaron una de lo que pasa que en antes del 89 antes de 1989 todas las letras de lo que son los mismos la en la de y la s la ponían a mano eso es lo que hacían la golpeaba la mano entonces eran dos eran los dados eran diferentes y la letra de golpe era diferente entonces eso fue lo que pasó usaron una letra del 63 en la moneda del 64 creo sí porque no pudo haber sido del 64 para el 63 si usaron una de del 63 en la moneda de cinco centavos del 64 así que eso es lo que vamos a buscar y no solamente existe esa existen algunas otras en las monedas de san francisco también con la letra s pero muy difícil muy difícil encontrar tantas eses en el cambio la única manera sería comprar sets donde vienen las monedas y se ven bastantes monedas vean todo esto es de londra y vean aquí una del 2019 vamos a ver si es de la letra w una conmemorativa bien estas mis favoritas valen 25 centavos pero me gustan porque aquí existe un doble day muy muy bien pagado muy bien pagado muy coleccionable así que ahorita las vamos a revisar todas vean otra de solry bp también donde se encuentra el doble day por acá ya rayada raya rayadita o vean aquí está una para de pooping horse ahorita ahorita la vamos a revisar también los bastantes monedas que tienen chance de tener algo aquí hay otra que es maya angelo ya la otra moneda creo en junio 15 creo en junio 15 hoy sale hoy salieron los medios dólar hoy salieron las monedas de medio dólar bien monedas del 2019 y del 2020 nuestras dos del 2020 vamos a ver si nos nos sale alguna vean otra del 2019 vean river of no returns vamos a ver si no tiene en la extra roca ahí abajo no no tiene la extra roca ahí abajo pero estas son las monedas que buscamos estas son las monedas que siempre nos traen algo bueno mucha información mucha información nunca terminé de hacer la cacería de mi bolsita de monedas de médica en canica así que también les debo eso tengo por ahí un vídeo de una moneda que voy a hacer esta semana lo estoy preparando y a ver qué otra cacería hacemos moneda mugrosa vean una moneda mugrosa ya en ocasiones pasadas me han salido igual a esta mugrosa y dañada mugrosa y dañada eso ya la separamos de una vez así que eso es lo que hay mis billetes ya el billete de 5 dólares de déjenme ver ahorita les muestro rápido y billete de 5 dólares de dos fechas dos aniversarios una persona me envió un mensaje no sé si le vaya yo a aceptar el quiere que se lo envía a corea lo que pasa que yo no puse envíos internacionales yo anulo los envíos internacionales porque si hay que pagar un poquito más pero esta persona es de corea y me dice que le envíe el billete lo que se llama first class first class entonces este vean aquí está y ve de aquí hice una una este encontré un lote que vende vean 9 10 11 12 lotes de de que son es min sets que no son min sets no son proof sets pero son de plata del 65 68 y 70 de 40 por ciento plata aparecen las monedas de medio dólar de cada set se puede comprar aproximadamente entre 15 20 dólares entonces imagínense son 20 no son 9 10 11 12 cada uno que se compre en 5 son 150 dólares entre 150 y 200 dólares pero si alguien lo puede ganar si yo lo gano menos de 100 es un es una ganga porque todo se puede revender ya les voy a mostrar después qué es lo que lo que gané en subastas un billete y unos juguetes eso fue lo que gané porque son coleccionables vamos aquí a las ventas bien ahí están mis ventas ahí están tengo tres ventas y vamos a entrar rápido les voy a mostrar rapidito como van vean y aquí ya alguien está viéndolo el billete de 6 y eso que es un billete muy viejo muy este un poco muy súper circulado pero ya está ahí vean 12 dólares por lo menos me llevo 12 dólares en ese billetito bueno después de pagar los los estos los gastos de ebay todas presentes quizás sea solamente 8 dólares pero 8 dólares por un billete viejo solamente hay que buscar los números que la gente está buscando ya saben tienen buscan más los los números sólidos eso es lo que yo he visto que les gusta más pero bueno hay de todo compran de todo ya ahorita le pusieron vean ahí las las pobres vistas dos dos vistas tienen mis mis billetes por ahí alguien sé que sí pasó a verlas y algunos tienen cero vistas vean pero si éste han pasado a verlos y uno ya tiene uno ya tiene un b es un billete de méxico me envió un mensaje me dice cómo sé que no es falso le digo es verdadero no es falso así que mi palabra está este es el que me enviaron el mensaje vean la del doble fecha mil novecientos sesenta y dos billetes de cinco dólares y mil novecientos setenta y uno y dejen les muestro por dónde está yo aquí están los mensajes vean les voy a mostrar mis mensajes vean este es el que es un coreano y este por aquí está este es el que me hizo la este no no a dónde está de hit club brandy o acá está la piragua fue el que me hizo el el la pregunta que si el billete vean ahí está esta mañana me hizo la pregunta estaré seguro que el billete no es falso gracias y acá yo le respondo cien por ciento seguro que no es falso entonces acá el el otro lo que es el billete de cinco dólares vean aquí está me dice vean ahí esta pregunta este es el que hace la pregunta dice pagué unos cincuenta para enviar a corea dice no puedes mandar con ese precio de libre primera clase uno cincuenta así se llama mister que se me la dice esta mañana así que les digo que las cosas están ahí el sistema está ahí para el que quiere y los que me preguntan cómo vender billetes ahí está la prueba dónde se venden los billetes lo que cuenta mucho es pues el título el título de estos billetes que sea algo que llame mucho la atención vamos a quitar un poquito de luz porque creo hay mucha luz así que todo se puede por ahí ya también un amigo argel también me dijo que también vende billetes hay otro amigo vean parece un day clash eso es raro vamos a ver esto que está aquí parece un day clash veanlo o es un golpe o es un day clash nada más y nada menos que un golpe parece un day clash esa parte que está arriba de la ahí está vean es un golpe ahí se ve muy bien por el caminito que lleva la la mancha parece que es un day clash pero aunque sea se ve ahí se ve como si tuviera otras ramitas quizás tiene problemas de strike to gris y acá también se le ve vean hay que asegurarnos que no sea un day clash porque en esta moneda si existe un day clash en esta parte de aquí un día que encuentre mi moneda que tengo creo dos dos que tienen day clash y aquí pues vamos a buscar el double die en las ventanitas que el leaking bucket la cubeta goteando que tiene un day crash ahí abajo pero bueno ya les estaremos revisando después a ver qué es lo que encontramos voto para la mujer en esta moneda de de nina otero no salió ninguna variedad pequeños de ahí chips llegaron a salir pero quien quite más adelante más adelante nos sale algo parece que está dañada esta moneda está rayada ya está está muy golpeada o tiene strike to ahí vamos a revisarla wow ah la voy a revisar muy bien con el microscopio parece que todo el daño que tiene es bajo la bajo las letras ya la cómo se ve muy dañada vean cómo se ve las letras se ven intactas y todo lo que tiene dañado y por esta moneda así como está llegan a pagar la llegan a comprar las de 10 15 20 dólares se pelean por ellas porque es un strike through bien no no se ve perfecto eso es lo que estamos buscando aquí no monedas para certificar vean vayan ahí vean las monedas que están para ya certificadas vean en qué condiciones está súper súper nítida vean nada más el espagueti aunque ya ahí descalabraron aquí a a washington melo ya tiene ahí un golpe pero estamos está muy bien la moneda muy muy bien rural a island bueno vean esa esa este esa o eso es lo que estuve haciendo ayer porque por eso me tardé es muy tardado es muy no complicado es tardado que es lo que va uno a buscar estuve tomando algunas fotografías de las monedas y la verdad me salen muy feas eso es lo que les digo los billetes no hay ningún problema pero ya ya encontré algo especial que había yo comprado para tomar fotografías es una casita de muy difícil se las puedo mostrar aquí porque está muy grande aquí se busca de spilling horse llegan a pagar todavía un par de dólares por esta por estas monedas hay otro amigo de de puerto rico que también también vende sus billetes me dijo me dijo que gracias a la información y no hay mucha información ahí no solamente lo único que les he dicho es pues animarlos a que hagan sus ay que bonita se ven aquí existe vean durante la búsqueda de de los de lo que es en las monedas de cinco centavos encontré mucha información es mucha información importante eso eso me ha tenido ocupado leyendo ven esta moneda que muy difícil sale y está súper súper dañada está como muy oxidada vean la pero aún así la voy a apartar porque los detalles están perfectos tiene mucha calidad toda la lo que es el diseño aquí se encuentra un double die dudo encontrarlo se ve muy liso aquí donde supuestamente aparece en esa parte del sarape ok bueno muchas monedas vean otra moneda que se ve que parece que está sin circular esta moneda está muy sucia en una ocasión vean esto vean esta nada más la calidad que tiene de wow esta es nueva york vean una moneda del 2001 de nueva york en súper tremendas condiciones muy 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 buena estaba viendo aquí a ver cómo se ve está bien muy bien muy bien por la moneda estas monedas llegan a pesar 5.8 y les voy a decir la mayor parte pesan 5.8 vamos a ver aquí tengo mi báscula no sé por qué pero la mayor parte llegaban a pesar 5.8 5.7 ok pero vean es otra moneda que está en súper buenas condiciones la moneda de aquí déjenme apagar mi báscula la moneda de nueva york y la moneda de esta creo es esta ya la de tuitiana muy buenas condiciones esas dos monedas parece que salieron de un un rollito así que estuve ayer buscando qué es lo que lo que voy a poner a la venta en monedas de para el tutorial para mostrarles cómo ponerlas a la venta vean esta es de Bessie Coleman Bessie Coleman aún no salen buenos buenos grandes errores por ahí un amigo me envió bastantes fotografías pero voy a determinar qué es porque en una les vi parecen parecen rayones que es en la cara pequeños die chips no son cosas muy muy grandes otra moneda muy muy sucias bueno voy a seguir ya después la separo Nina Otero no esta es este Maya Angel o vamos a ver si tiene vi los cuatro cuatro double dice que existen en esta moneda no parece tener ninguno pero las vamos a revisar bien más adelante así que tengo mucho trabajo tanto personal como o vean In God With Rust no es esta es la de In God With Rust aquí si tiene la la el diseño completo Kansas y aquí existe lo que es la joroba extra y de Detached Leg también aquí estuve viendo que existen nuevos double dice que hay que buscarlos dentro de esta parte de la espada muy 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 rayada muy rayada muy rayada aquí está la conmemorativa que vimos hace rato y el double dice se encuentra aquí y no no lo tiene no lo tiene siguen pagando cientos de dólares menos de mil más de 500 pero siguen pagando grandes cantidades por el error en esta moneda lo que es el Retained Eye Break que está en la parte de aquí y en la parte de acá en algunas aparece de un lado o aparece aquí o aparece acá pero la que están pagando más dinero es la que aparece en ambos lados uno aquí por sobre la estrella y otro que tiene sobre la cabeza no he tenido la suerte de encontrar aún siguen comprando estos Die Clash de esta moneda de Sally Ride ya viene la otra les estaba yo platicando aquí hay double dice y pequeños Die Chips en la parte de ahí este no tiene vean si tiene uno muy pequeñito varios golpes vean algunos ponen estas monedas como que son golpes como si fuera una otra parvada de pájaros ahí del otro lado en el fondo una moneda con error le ponen pero son simplemente cinco o seis golpes pero son los golpes pueden ser perfectos porque vean es como si fuera una no tuviera este o tuviera un nuevo diseño ahí agregado voy a separar y la vamos a observar 1974 en estas pues solamente hay que buscar los Die Cracks Die Cracks dentro del diseño a veces están aquí en el ala a veces están en el pico y a veces están aquí abajo y esta pues no tiene nada ahí está otra de Bidma Menkiller sin el error o variedad 1979 vean bastantes que han salido de New Hampshire New Hampshire no tiene nada pero está en buenas condiciones también un poco rayada de este lado si se le ven más rayones perfecto vamos a hacer voy a hacer esto rápido porque aquí está bueno está una esta está tres mugrosas yo creo que son desde el eran del mismo cliente vean nada más como las llevaron a Londres y todas todas maltratadas esta no 20, 23, 23 algunas hay que buscarle las separo para el lo que es el Die Die Break aquí está estas o para buscarles los los famosos Double Dice la mayor parte hay que buscarle la la variedad otra aquí está vean una conmemorativa todas las que han salido de las de los años 22, 23 y bueno si 22, 23 y esta del 20 ok vamos a ver vean esta está en muy buenas condiciones del 74 pero ya ya se ve viejita solamente un poco de circulación 67 monedas que salen muy poco esas de los 60 hay que revisarla un poquito Miss Online Theodore Roosevelt también para buscar Die Chips y un pequeño Double Die 93 90 86 aquí existe un Double Die en la palabra Quora déjenme vamos a verla no no lo tiene ya sé cómo reconocerlo y no lo tiene así que vean otra conmemorativa del 76 y es diferente vamos a revisar la palabra Liberty que es donde se encuentra el Double Die no no lo tiene no no lo tiene vean dos más conmemorativas The Spearing Horse vamos a ver si tiene The Spearing Horse no no tiene nada moneda del 70D veanla muy muy buenas condiciones se ve delgadita no no se ve delgadita se ve normal otra de South River Bay de Filadelfia la otra no la revisamos también es de Filadelfia ya dos de Filadelfia The Pooping Horse no no tiene ahí el Die Chip que lo hace considerar The Pooping Horse 94 aquí American The Beautiful aquí no se encuentra nada ok aquí tampoco pequeños Die Chips ok aquí sí vamos a buscar una moneda con la letra W y no es la letra D no es la letra P ahí está vean la letra P del 2019 aquí está 2019 mis monedas que se ven muy bien 73 vean otra moneda vieja del 73 de Denver que también no tiene nada vamos a ver River of No Return estaba aquí vamos a ver es de Filadelfia y aquí es donde le encontramos el Die Chip en el codo pero esta no tiene nada 1979 y si nos han salido varios de los 70 y de los 60 oh perfecto ven lo que viene por ahí aquí se busca el gusanito y un Double Die en los escalones de ahí arriba y vean ahí un golpe que parece que está volando un pájaro ah no ahí si ya no se nota oh pero tiene Die Scratch ahí son rayas de lo que es Die Scratch la vamos a revisar después acá está nuestra moneda que parece un error Puerto Rico vean una moneda muy muy rara vez que salen estas monedas y existe un Double Die muy pequeñitos aquí junto a la al costado de lo que es la torre o no sé que sea esto programa de American de Beautiful ok aquí se busca Double Die lo vamos a buscar con la lupa después Crossing the Delaware River de estas voy a poner una que tiene un Double Die aquí abajo en la mano y en la manga y no lo tiene ya que ya está otra más 94 buenas condiciones 95 perfecto otra de River of Norbert vean no tiene la roca extra y tampoco es de West Point estaba para acá moneda de 90 de Denver voy a buscar otra de 2020 y es de Philadelphia vean y no no tiene ningún Die Chip en la cabeza tiene algo vamos a revisar en la cabeza no normal vean no tiene absolutamente nada oh esta es otra del 2020 la de la mariposita aquí aparecen algunos Die Chips en esta no tiene nada ok se siguen amontonando aquí estas moneditas con Edicur aquí vamos a buscar un Double Die con la lupa 97 un poco de Strike to Grease ahí en los números pero nada nada que otra que es del 2019 de la letra de Philadelphia aquí existen algunos Die Chips grandes grandes que llegaron a pagar 19 dólares según salió en el Pocket Chain Market Report mucho dinero por una moneda vean esta toda golpeada parece Apache ahí muy golpeada 1980 super golpeada aquí se busca ya les he mostrado que tiene Extra Die Chips aquí vean esta también lo tiene la mayor parte tiene estos Extra Die Chips dentro y aquí se busca el Double Die en Ingalwichers y no no lo tiene no lo tiene vean otra del 2019 vamos a ver si tiene no es de Philadelphia 67 vean otra moneda vieja en buenas condiciones New Jersey ahí se le ven huellas dactilales a esta moneda otra vean aquí como se ve esto el diseño es normal golpeada parece que le dieron unos golpes fuertes ahí creo hay una variedad donde tiene algo en en el ojo que dicen que parece que está llorando nunca la he visto así que voy a buscarla pero vamos a ver qué es lo que lo que nos da esta vean dos monedas de las mismas una casi casi nuevecita esta se ve será Denver o será de ya es Denver por eso se ve muy brillosa la otra es de Philadelphia 1988 moneda normal después cuando las vuelvo a revisarlas les reviso lo que es si tienen rotaciones no crean que que ya las aviento al cambio porque existe existe el chance solamente pues hay un chance 1980 está muy bien la moneda de que encontremos un poco de rotación pero es la suerte vean el pato silvestre mi moneda favorita diseño favorito no tiene die chips pero después la revisamos oh vean otra de Puerto Rico vean me salió el par el par de Puerto Rico del programa de American The Beautiful lo que es le llaman los territorios esta es la parte de los territorios la moneda de Puerto Rico y esta es la del programa de American The Beautiful vean las dos juntas que bien y esta se ve en buenas condiciones una es de filadelfia y la otra es de filadelfia ambas son de filadelfia y vean la diferencia vean a esta si se le ve el spaghetti here que tiene un buen golpe y esta está muy lisa primera vez que pase eso ok hay que buscar la W no la tiene y seguimos buscándole pues ese double die que es algo valioso no vale mucho no vale miles y miles de dólares unos cuantos dólares si son escasas vean esta de California también se ve en buenas condiciones no tiene el double die lo que es la variedad aquí en la parte de abajo muy raro nunca he visto yo la encontré está en los libros y nunca he visto que que esté a la venta quizás la mía es una de las únicas una de las cuantas que existen otra moneda de conmemorativa que no tiene el double die ya son tres una moneda de Maya Angelou y no se le ve no no tiene doble arete estaba para acá y estas son las últimas las últimas vamos a seguir trabajando tenemos muchas cosas que hacer vean una del 66 wow está muy muy este circulada muy vieja pero muy muy golpeada vean la que golpes tiene no tiene absolutamente nada sigue valiendo 25 centavos moneda del programa American de beautiful otra de ok vamos a ver si es de la letra W de mission de mission no san antonio missions no tiene crossing the Delaware river no tiene absolutamente nada no no tiene double die y Maya Angelou y Michigan vamos a ver Maya Angelou y se ve bien la moneda no no tiene doble arete pero está en buenas condiciones vean la cantidad monedas viejas vean estas monedas viejas monedas viejas en buenas condiciones vean las dos muy bonitas y esta la vamos a revisar muy bien a ver si es un error un strike true y se los dejo saber y la ponemos a la venta si es eso la ponemos a la venta a ver cuánto cuánto ganamos ya estamos preparando más cosas pasen a ver mi tienda de ebay les voy a volver a dejar el link aquí y nos vemos mañana con una nueva cacería nos fue muy bien nos fue muy bien muchas monedas muy bonitas hasta luego youtubers